Y eso es lo que te diga no va a ser suficiente Ay, 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 ay Y lo que tú me entregues dejarás pendientes Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida nos hará el tiempo necesario Toma de mí lo que deseas como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Con el mundo como base nos acaba todo Ay, 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 ay La tempestad y la palma casi son la misma cosa Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida nos hará el tiempo necesario Toma de mí lo que deseas como si solo quedara Quedara el presente es lo único que tengo El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay El presente es lo único que tenemos El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Ya sé lo que te diga No va a ser suficiente consuelo Por perder este lugar Por perder este lugar Que amamos y destrozamos El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir